Gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Con su venia, la presente reforma a la reciente Ley de Transparencia, Prevención y Combate a Prácticas Indebidas en Materia de Contratación, que acabamos de aprobar, si bien es para contribuir de manera correcta y factible a la pretensión del gobierno de regular la operación de las agencias de medios sin afectar a las partes involucradas. De acuerdo a su artículo primero, la ley tiene por objeto promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate a las prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, de los consumidores. Además, cuenta con 13 artículos en los cuales se pondrán limitaciones importantes a este mercado como uno, las agencias sólo podrán adquirir espacios publicitarios de un medio de comunicación como representantes de los anunciantes mediante la celebración de un contrato de mandato. Dos, los medios facturarán directamente a los anunciantes y les entregarán un informe de los resultados de la difusión con los precios unitarios y descuentos aplicados. Tres, se prohíbe a las agencias adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para después venderlos a los anunciantes. Aquí es donde nos detenemos y queremos hacer estas reformas que tenemos que fortalecer el mercado interno. En otras palabras, ni la agencia ni un tercero, aparentemente, podrán recibir una compensación o beneficio económico por parte de un medio, terminando así con la venta de espacios por comisión, los cuales lo que la ley ahorita pretende es que solamente sea la empresa que emite el spot pueda vendérsela al tercero y que no haya intermediario. Pero contrario a ello, el artículo 28 de nuestra Constitución prevé la libre competencia y concurrencia, y es el deber de las autoridades de perseguir todo lo que constituya una ventaja exclusiva, indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general. En conclusión, la libre competencia queda coartada en esta ley que está en comento. De manera puntual, podemos mencionar a diferentes representantes de medios que resultan lastimosamente afectados debido a que se les está quitando o dificultando ampliamente las maneras para enfrentar sus labores. Con la entrada en vigor de la nueva ley y con las medidas que se plantea, es posible observar las afectaciones que se tienen, por ejemplo, el hecho de la facturación y demás cuestionamientos administrativos que ha aumentado hasta en 10 veces más de lo que comúnmente se hacía y las que sólo podrán hacer frente de manera eficiente grandes empresas o consorcios, ya que el trabajo operativo aumentará exponencialmente. De nuevo, se nota claramente que la ley realizada sin el sentir de la industria o por lo menos de una mayoría o de los grandes, con el afán de terminar con prácticas indebidas, lo cual se celebra ampliamente. Se olvidó de establecer mecanismos adecuados para los particulares del sector y no afectarlos. Con la nueva ley, los medios se van a enfrentar con problemas importantes, específicamente siempre los pequeños y los medianos, ya que el modo de que están definidos en el artículo tercero y la disposición planteada en artículo sexto de esta ley, que son objetos de esta reforma, los obligará a facturar directamente al cliente sin tomar en cuenta que en el plano operativo es imposible para la mayoría realizarlo de manera eficiente. En particular, el tema de la facturación, cuando la ley obliga a los medios facturar directamente al cliente, el medio deberá enviar la factura directamente al anunciante. Se le está negando la posibilidad de acceder a las economías de escala, que representan las comercializadoras propias y representantes de medios bajo el esquema y con base a un cálculo real y actual. Cualquier estación de radio o periódico, como lo mencioné anteriormente, debe multiplicar por al menos 10 veces el número de operaciones administrativas mensuales. Un estudio real de mercado realizado el pasado mes de mayo muestra que bajo este nuevo esquema para un grupo radiofónico específico que elaboró 67 facturas para un cliente importante, el trasladar este proceso de facturación a cada una de las estaciones, estaría emitiendo 681 facturas, una enorme carga para el medio y no sólo eso, también sería una enorme carga para el mismo anunciante, el cual deberá de procesar 10 veces más las facturas. Otro grave y muy perjudicial problema que deriva de la nueva norma es que, primero, para poder acceder a los recursos de un anunciante, cada medio deberá registrarse como proveedor de este e involucrarse en un proceso desgastante e interminable en el que se tiene que cumplir múltiples requisitos, en algunos casos requieren más de 60 días. ¿Se imaginan toda esta carga que se tendría? Con este panorama es posible asegurar que la dificultad de los medios pequeños y medianos para acceder a los recursos de anunciantes nacionales sea mucho mayor ahora con la puesta en marcha de esta ley, que sólo beneficia claramente a los grupos económicos de los poderosos en detrimento de los más débiles. Sigamos el ejemplo del presidente de la República, vamos a proteger a los débiles y no a las grandes corporaciones. Una contradicción a los preceptos de la competencia, la cual debe llevarse a cabo con base a igualdad en condiciones de un terreno parejo. Reitero puntualmente, las agencias de medios y otros que incurran en prácticas irregulares y opacas deben de ser vigiladas y castigadas. Del mismo modo, aquellas también que operen dentro de los parámetros aceptados deben ser alentadas para seguir alentando y otorgando valor agregado al mercado en beneficio tanto de los anunciantes como de los medios de comunicación. Debemos de incentivar la competitividad y no sólo beneficiar a las grandes empresas. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Muy buenas tardes.